¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer juego de cuadros súper chulos para decorar tu recámara, tu oficina o cualquier pared. La vamos a poner súper alegre y además vamos a reutilizar cajas viejas que ya iban segurito a la basura. ¡Ay, mis chuladas! Pero si lo que quieres es decorar tu casa con mucho más ideas, bueno, pues aquí te dejo una lista de muchísimas ideas. ¡Tapetes, repisas, cojines, lámparas! Solamente dale clic justo aquí arribita del lado derecho. Sí, justo en la esquinita del lado derecho le das clic y te vas a abrir una lista de muchísimas ideas muy sencillas, reciclando y además económicas para de decorar tu casa súper chulo. Lámparas, macetas, repisas, de todo y además súper fácil. ¡Te van a encantar! Solamente dale clic justo aquí arribita del lado derecho, ahí le das clic y te va a salir una lista de muchas, muchas ideas. Y bueno, para esta idea, checa los materiales. Necesitas papeles decorados como para envolver regalos de cualquier diseño y hojas de colores. Cajas de cartón de zapatos, de medicinas, de perfumes, pegamento en barra, pistola de silicón, cútero exacto y cinta adhesiva. Primero a tus cajas más grandes vamos a separar la tapa de la caja. Recórtalas para separarlas y hacer dos piezas y con cinta adhesiva pega todas las pestañas que queden en el interior. Una de estas piezas la vamos a forrar por adentro de la caja. Escoge un papel decorativo lindo, márcala con lápiz para que puedas recortar el papel. Empieza primero por los lados de la caja. Coloca pegamento en barra sobre la caja y luego el pedacito de papel decorado. Lo vamos a hacer de un lado y luego del otro. Y ahora hacemos los dos lados que faltan y el interior, la parte de atrás de la caja, no importa que no tenga papel decorativo. Ahora la segunda pieza vamos a forrarla al revés por la parte de afuera con papel blanco. Con un lápiz dibuja un diseño muy sencillo, ya que este lo vamos a cortar. Así es que no tiene que ser muy complicado para que sea muy fácil el corte. Fíjate muy bien, yo voy a dibujar estas hojas y voy a hacer un marco alrededor de la caja. Ahora con una goma borra más o menos tu diseño. La idea es que tengas una guía de lo que vas a cortar, pero que no se note tanto el lápiz. Ahora con un cútero exacto vamos a ir cortando estas piezas como si fuera un rompecabezas. Marca primero con el cútero levemente y luego presiona más fuerte. Es importante que dejes un marco alrededor de toda la caja para que tu diseño esté adentro del marco. Ya sabes, primero lo marcas con el cúter y luego presionas para hacer un corte más fácil. Pero ten mucho cuidado, estas herramientas tienen mucho filo. Coloca tu otra mano, con la que no estás cortando, del lado, del lado donde no vas a pasar el cúter. Y recuerda que tus diseños deben de ser muy sencillos. Ahora en la parte de atrás puedes colocarle una hoja de color o con diseño. Recórtala del tamaño de adentro de la caja. Puedes marcarla con lápiz y luego la pegas con cinta adhesiva por la parte de atrás. Esto lo vamos a hacer con varias cajas. De nuevo separa esta caja en dos. Una forrala con un papel diferente y la otra la voy a dejar así, ya que venía de este color verde. Así es que no necesité forrarla. Sobre de esta pinté una flor. Ahora a recortarla. Ponte creativa y dibuja lo que quieras. Corazones, flores, mariposas, grecas, lo que tú quieras. Y para este diseño voy a utilizar dos tonos diferentes de color en el interior. Y así resaltar la flor. Fíjate muy bien. Con un lápiz traza el contorno de la flor. Trázalo en el papel y color que tú quieras. Recórtala y pégala con barra adhesiva por la parte de atrás de la caja. Ahora con otro color de papel vamos a pegarlo justo en el resto de la parte de atrás de la caja. Sujétalo con cinta adhesiva. Y así tu diseño ya queda de dos colores. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve súper linda? ¡Ay! Y para las cajas de medicinas o cajas más pequeñas, forralas por completo. La idea es tener varios tipos de tamaños de cajas con diferentes diseños. Así es que ponte creativa y ponte a diseñar y a forrar cajas de diferentes tamaños. Vamos a jugar ya con estas para decorar el espacio que tú quieras. Fíjate muy bien. Vas a poner las cajas en el orden que tú quieras. Unas más arriba, otras más abajo. Unas las separas un poquito. Y vamos a ponerlas en la pared. Necesitas un martillo y clavitos. Ve colocando las cajas como tú quieras. Y en la parte de adentro de las cajas huecas, colócale un clavito. Y en las otras, por la parte de atrás. Ahora, para que no se muevan tus cajas, coloca silicón caliente en las esquinas de las cajas para que se peguen unas con otras y así no se mueva tu diseño. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve súper alegre ya esta recámara? Me encanta, se ve increíble y estuvo súper fácil. ¡Ay, mi chuladas! Pero si quieres ser de las primeras que vean los videos cuando yo los subo, pues suscríbete a este canal. Solamente dale click donde dice suscribirte en rojo. Igualito que este. Dale click y ya te suscribes. Y mis chulas, estoy súper agradecida por todos los que comparten, les dan like, están suscritos. Muchas, muchas gracias. Para ellos, ahí les van los saluditos. Y mientras, les dejo aquí imágenes de mucho más ideas para decorar tu casa. Si quieres ver esta lista de ideas, solamente dale click aquí arribita del lado derecho, justo en la esquinita. Ahí le das click y te va a abrir una lista de muchas ideas para decorar tu casa. Súper chulo. Y bueno, mientras voy, dando los saluditos. Saludos a Alexis, Pati, Nereidi, Denny, Sebastián, Alejandra, Yasmín, Israel, Noelia, Carish, Mariette, Juana, Vicky, Nancy, Sonia, Dulce, Pequeña Ide, Karina, Teresita, Uriel, Ingrid, Marcia, Edith, Erika, Kina, Berenice, Manu, Alma, Pinkies, Kami, Linda, Deika, Gloria, Ceci, Rafa, Lucía, Janet. Ay, muchísimas gracias mis chuladas. Nos vemos la semana que entra con mucho más chuladas creativas. Bye, bye.